¡Soldado! ¡Ay, qué malo! La suerte te ha abandonado, ahora tienes que marchar Si bien te enseñaron a amar a tus hermanos ¿Por qué será que te llevan a otros sitios a matar? ¡Soldado! Déjate en tu tierra tus seres amados Tu padre, tus amigos y aquella linda mujer ¡Soldado! 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Hay en un monte tan perdido, ¿a qué se debe estar castigo? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Te han alejado de tu tierra y en vez de paz te ofrece guerra, soldado ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Te fui, te lleno de heroísmo y ahora regresas en delirios, mi amigo ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Escucha ahora, escucha ahora, escucha este sonido y así sabrás que no te olvido ¿Dónde estará? Llegó el soldado Repartiendo paletas En el timbano llega del pueblo de las piedras, Julito Díaz Díselo Julio En el timbano llega del pueblo de las piedras, Julito Díaz Tengo el soldado Repartiendo paletas, Julito Díaz Tengo el soldado Repartiendo paletas, Julito Repartiendo paletas, Julito Repartiendo paletas, Julito Repartiendo paletas, Julito Díaz Repartiendo paletas, Julito Díaz Repartiendo paletas, Julito Díaz Repartiendo paletas, Julito Díaz Música ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Y ahora le toca el turno a nuestro convocero El hombre nacido en Corozal, actualmente vive en Morovis Y él es Roberto Archilla Díselo Robert Música Música Levántate de la silla que viene en Morovis Música Levántate de la silla que viene en Morovis Música Levántate de la silla que viene en Morovis Música 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 Música